Amado Padre, tengo algo que contarte que requiere tu atención Tú bien dijiste vos, que si estoy atribulado, que clamar a ti Señor A tu Señor, por eso clamo a ti, por eso vengo a ti, alzo mi voz Señor Por eso clamo a ti, por eso vengo a ti, alzo mi voz Señor Aviva el fuego de mi fe, para buscarte como antes Y servirte como en el primer amor Como en el primer amor Venir y despierta esta pasión, para buscarte como antes Servirte y honrarte, mi Señor, como en el primer amor Por eso clamo a ti, por eso vengo a ti, alzo mi voz Señor Por eso clamo a ti, por eso vengo a ti, alzo mi voz Señor Como en el primer amor Como en el primer amor Amado Padre, tengo algo que contarte Que requiere tu atención Tú bien dijiste Dios, que si estoy atribulado Que clamar a ti Señor Por eso clamo a ti, por eso vengo a ti, alzo mi voz Señor Por eso clamo a ti, por eso vengo a ti, alzo mi voz Señor Como en el primer amor 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 Te buscaré Como en el primer amor 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 Te buscaré Como en el primer amor Amado Padre, tengo algo que contarte Que requiere tu atención Tú bien dijiste Dios, que si estoy atribulado Que clamar a ti Señor, a ti Señor Por eso clamo a ti, por eso vengo a ti Alzo mi voz Señor Por eso clamo a ti, por eso vengo a ti Alzo mi voz Como en el primer amor 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 Te buscaré Como en el primer amor Te buscaré Como en el primer amor Esta es la siguiente canción que viene muy pronto Anoche Dios me permitió escribirla Con el primer amor Para recordar esos momentos tan hermosos Cuando estábamos recién convertidos En el que bendecíamos al Señor a todo momento Purificábamos su nombre en todo momento Y esa hambre por buscarle Y esa hambre por buscarle Estaba Estaba aún Pero no está como antes Y esta canción Nos invita A recordar Que tenemos que volver al primer amor Dios te bendiga Felicidades 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 Gracias.